Hoy nos está acompañando la secretaria de gobierno del municipio de Bello, la doctora Adriana María Salas, ella es la que está como al frente de todo este tema de orden público, la mano dura allí del municipio de Bello y hoy nos está acompañando justamente para hacer claridad sobre todos estos pamfletos, videos, audios que vienen circulando, unos son ciertos pero otros no son verdad, todo lo que viene sucediendo allí en el municipio de Bello, algunas alteraciones del orden público y por supuesto las medidas que se vienen tomando por parte de la administración municipal, por parte de la policía y el ejército. Doctora Adriana, bienvenida. Buenas noches, gracias por este espacio, la verdad lo más importante es informar y informar de primera mano y lo primero es reconocer que en el municipio de Bello sí se viene presentando una confrontación entre los grupos armados al margen de la ley, estamos hablando de organizaciones delincuenciales como la organización de Pachelli y Nikia Camacol, estos hechos vienen con un detonante desde el pasado 10 de febrero donde fue víctima y de un ataque sicarial uno de los integrantes que está en la escala de liderazgo de la banda de los Pachellis que es denominado alias Guerrero, eso ha venido desencadenando un actuar a nivel de esas dos bandas delincuenciales con los resultados que hoy tenemos de que a la fecha llevamos 17 homicidios contra unos 7 homicidios del año pasado por este mismo periodo, pero el detonante es ese suceso, esto ha llevado a tomar algunas medidas de control, hacer unos consejos de seguridad extraordinarios en aras de llegar a minimizar el impacto en el orden público, actuar delincuencial y trabajar conjuntamente con el ejército, con la policía, con los organismos de inteligencia para lograr frenar y mitigar este impacto negativo de este acomodamiento que se está dando entre las bandas en este momento.